hola a todos yo soy eva y este es mi canal de recetas eva blog y sus recetas hoy os traigo una receta de freidora de aire cosas que podemos cocinar en nuestra freidora de aire que no sabíamos que se podía hacer y que quedan espectacular quedaros conmigo que empezamos ingredientes sepia y gambones y los voy a hacer en la freidora de aire bueno lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestra freidora de aire que ya este ya tiene un programa determinado pero son a 200 grados tres minutos vamos a dejar que se caliente y volvemos enseguida bueno se ha precalentado mi freidora de aire y le voy a poner un spray de aceite en la parte baja vamos a meter los gambones y la sepia la sepia la voy a poner así cara para arriba o sea que la que quede tal que así ahora añadimos sal yo pimienta yo pimienta no le pongo pero si le queréis poner pimienta y la especia esta de ajo y perejil ahí esto al gusto cuanto más os guste más le ponéis y un spray de aceite para la sepia y otro para el gambón lo meto en la freidora de aire y voy a programar lo que ya tiene su programa preparado para pescado que son 10 minutos a 200 grados yo lo que voy a hacer es bajarle los grados a 180 y vamos a dejar que se cocine 5 minutos le damos la vuelta y si está hecho lo sacamos vamos sacando pero son más o menos unos 10 minutos empieza y ahora volvemos bueno mirad han pasado los primeros 5 minutos y ya se puede ver que empieza todo a tomar colorcito la sepia la tendré que poner un poquito más de tiempo pero estos gambones nada les quedan dos o tres minutillos como mucho no os paséis que si no se quedan muy secos así que le doy la vuelta a todo y a la freidora los 5 minutos que le quedan bueno han pasado los últimos 5 minutos los gambones ya están pero para mi gusto a la sepia le falta un pelín así que le voy a dar la vueltecita otra vez que mirad ya empieza a coger colorcito y la vuelvo a programar se me ha ido no lo voy a poner 10 minutos lo voy a poner los últimos 5 y ahora si que la voy a dejar a 200 grados porque quiero que se dore bien dorada así que empieza y en 5 minutos terminamos y a comer bueno pues ya tenemos mi sepia hecha mirad que pintaza tiene está pues como si lo hubiéramos hecho en la sartén no me digáis que no podemos comer este delicioso plato que además no huele nada la casa así que estupendo perfecto y bueno mucha proteína lo he acompañado con un poquito de pepino y a disfrutar de la comida bueno pues ya tenéis una receta más supongo que no sabíais que estas cosas se podían hacer con la freidora de aire lo mejor de todo esto es que no huele la casa cuando haces las gambas a la plancha o cuando haces la sepia que huele como muy fuerte la casa al que estás haciendo el pescado no huele nada que eso es lo mejor porque puedes hacer hasta sardinas que no va a oler la casa se hacen en menos tiempo no manchas porque la la freidora de aire luego le pasas una valleta por dentro y lavas las el cajetín y te queda impoluta no manchas vitro no manchas paredes porque te saltan y lo más importante queda muy rico y muy jugoso así que probarlo probar en vuestra freidora de aire no le tengáis miedo porque seguro que si empezáis a probar cosas nuevas os va a encantar y si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo y no estáis suscritos suscribiros al canal darle a compartir el vídeo para que así llegue a más gente comentar dejadme un comentario si queréis alguna duda alguna pregunta el dosificador de aceite que me lo preguntáis mucho es de Jun os voy a dejar el enlace aquí debajo para que vayáis directos a él por si queréis comprarlo básicamente y nada que muchas gracias por estar aquí por acompañarme ser felices y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!